como la estructura republicana, que quizá pues se habían estirado hasta incluir todos los ciudadanos itálicos, ¿verdad? Pues no pueden claramente servir de administración de tierra que son tan vastas y tan diferentes y tan lejos de una de la otra y tan extensas. La misma estructura no abarca todo eso, ¿no? Entonces, el siglo precedente al año 0, el último siglo antes de Cristo, el siglo que se conoce como el siglo de la guerra civil romana, porque es un siglo de luchas y de transformación de república a imperio, ¿ok? Es decir, que la misma república lucha y lucha por, en contra de esa transformación, hay resistencia bien fuerte, pero eventualmente en la misma expansión determina que va a ser un imperio, ¿ok? Porque mientras siguen las expansiones, mientras de esa transformación las expansiones siguen, ¿por qué? Porque todos los líderes que quieren tener predominio en Roma, ¿qué deben hacer por ser aceptados? Deben conquistar nuevos territorios. Tú más guerra exitosa tienes, más te van a dar crédito, te van a dar respeto en Roma, ¿ok? Así que ya llega al punto de que es un tan gigante que la administración republicana no logra mínimamente poder hacer su trabajo, así que se convierte en imperio, ¿ok? Entonces, es el periodo de la guerra civiles. Los personajes, el libro simplifica muchísimo. Toda la cosa, pues, yo lo acepto porque en realidad que el contenido del curso es tan grande que las más particulares no serían tan fáciles. Había siempre, el Senado, el Senado era el órgano de, el órgano legislativo donde estaba mucho patricio, de las familias acaudaladas, que no necesariamente quería esta grandísima expansión. Ellos ya estaban privilegiados, ¿qué les importaban? Más grande o más pequeño, ¿verdad? Y, pues, representaba, pues, el sistema republicano, el Senado, ¿ok? Y de ver toda esta transformación y los conflictos que hay, el Senado tiende a nombrar tres cónsules. ¿Por qué él dice? Dos, va a haber polarización. Se van a odiar uno con el otro y no van a ir de acuerdo y van a matarse. Entonces, nomina tres. Triunvirato se llama. No, el dominio de tres hombres. Pero, ¿qué sucede? Que al primero lo eliminan rápido. Se ponen de acuerdo dos por eliminar el tercero. Y después, eventualmente, luchan uno contra el otro y se eliminan. Y eso sucede dos o tres veces, ¿ok? Entonces, los personajes mayores que recordamos dentro de estos triunviratos son Julio César, cuyo enemigo era Pompeyo, y Augusto, cuyo enemigo era Marcantonio. ¿Ok? Porque recuerden que el primero, el tercero lo eliminan rápido. Así que, ¿ok? Entonces, la diferencia entre César y Augusto es que Augusto es más astudo que César. ¿Ok? César, ¿cómo saben? Es aquel que se hace matar en el mismo Senado, en el 44 a.C. Se hace matar, ¿por qué? Porque los senadores le tachan de emperador, de no haber obedecido a las instituciones republicanas, de haber hecho algo, de haber pasado una frontera que no debía pasar, en contra de las órdenes del Senado. Entonces, dicen, pues, tú estás amenazando a la República y lo matan. Pero acuerden que César era también en favor de reformas que iban a ayudar gente que no era tan privilegiada como los senadores, que era perniciando todo a la familia Patricia Antigua Romana. Entonces, ¿él cómo iba a ayudar a esa gente? Iba a ayudar haciendo más conquistas, extendiendo el dominio romano, así que le daba territorio a aquellos que eran los legionarios de su ejército. Le decían, pues, vamos a conquistar a Galia, y una vez conquistada, tú te vas a dar un pedacito. ¿Ok? Eso era la ventaja de estar en guerra con un líder que conquistaba muchas provincias porque después te tocaba algo para ti. Y eso también iba, claramente Galia no estaba vacía, había los galos. Pero, pues, como hemos visto en la superioridad militar, pues, los galos aceptaban la situación. Y otras provincias lo mismo. Así que César, en realidad, en Roma, estaba más por la gente menos privilegiada, aquellos que no tenían en el territorio, que esperaban que con alguna campaña militar se le pudiese dar algo. Pero él, al volver a Roma, después de la conquista de Galia, que es la Francia de hoy, encuentra la hostilidad del Senado y así que termina su vida. Augusto hace exactamente lo mismo. Sigue conquistando provincias, expandiendo, luchando en contra de aquel que debía ser su compañero de gobierno, Marco Antonio. Las batallas se dan en Grecia, se dan en Egipto, con la famosa reina geopatra, etc. Pero, al final, después de haber dañado todo, él va y le dice al Senado, eso es mi regalo para ti. Él se humilia frente al Senado, el cero día frente al Senado le dice, pues, todo eso yo no lo reclamo para mí, lo reclamo para el Senado. Así que, el Senado se ve que su autoridad es respetada y lo acepta. Y él nunca se nombra emperador. Él se nombra primer ciudadano. Que es una manera de, bueno, posición intermedia, ¿verdad? Sería decir, él dice, soy ciudadano, pero no soy exactamente como todos los demás ciudadanos. Soy el primer ciudadano. ¿Ok? Y hay que considerar también que su reinado es muy largo, desde el 27 al 14, desde el 27 antes al 14 después, que son 43 años, 49 años, muy largo. Y que eso sucede después de casi un siglo de grandes guerras civiles. Que es cansan. Así que él logra, pues, establecer lo que se va a conocer como la Pax Romana. Se debe decir, la Pax, que sea tú acepta el dominio romano, te lo hace gustar. Porque si quieren la Pax Romana, y que por su vida larga, logra también que mucha gente en realidad la aprecia. Porque quizá mejor una Pax Romana, que una continua y continua guerra civil, por campaña de conquistas, de aquí y de allá. Entonces vemos que se llega al 117 después de Cristo, que es el año de mayor expansión. Porque después de Augusto todavía hay expansiones por los subsiguientes imperios. Entonces, con Augusto empieza el imperio, y también empieza, siguen las varias expansiones. Y aquí ya pasamos, siempre están lidiando con el tiempo, ¿verdad? Aquí pasamos a ver cómo los romanos logran mantener ese imperio todo ese tiempo. Porque la caída, la primera caída de la parte occidental es del 476. Así que estamos hablando.